Hola mis beauties, bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les voy a compartir como aprendí a delinearme los ojos esto es un video que me pidió una seguidora y realmente me encanta que me pidan videos entonces siempre tengo en mi cabeza los videos que voy a hacer pero si me piden un request, pum, que todos esperen porque tengo que atender algo entonces por eso estoy haciendo este video les quiero recordar a todas, a todos ah y por cierto bienvenidas a las nuevas suscriptoras y si no te has suscrito, por favor suscríbete este, quiero recordarles que si tienen algún video que quieren que yo haga en especial obviamente que tenga que ver con maquillaje pueden dejarme su comentario abajo o si quieren pueden escribirme en el correo que les voy a dejar abajo o por Instagram, Facebook, lo que ustedes quieran ¿por qué voy a enseñarles cómo aprendí y no cómo lo hago ahorita? bueno, porque con el paso del tiempo, ustedes saben, un lugar más práctica y solo, y luego pum, pum, pum aparte que uso un delineador líquido y creo que si estás empezando el delineador el delineador líquido no es la mejor opción entonces, tengo un espejo aquí y me estoy chequeando porque a veces el labial, ustedes saben, generan los dientes y no sacan este, recuerden, este video es para principiantes entonces si eres principiante y quieres saber cómo aplicarte el delineador aparte que te tengo un truco también entonces, sigan viendo este video ok es muy sencillo antes de empezar quiero recordarles tres puntos muy importantes que tienen que tener siempre en mente el punto número uno es que recuerden que en el maquillaje no hay reglas ustedes pueden hacer con su maquillaje y con su carita lo que ustedes quieran no tienen que seguir un folleto o sea, sean libres de sentirse este, haciendo eso de la forma que ustedes se sientan más cómodas y que les funcione siempre o sea, mientras que se vea bonito ¿a qué le importa cómo te lo hiciste? nada más que se vea bien luego, este en ese mismo punto les quiero recordar que el delineador no pienso que haya una línea perfecta o una alita perfecta eso es una cuestión muy personal ustedes van a decir qué largo, tan corta, qué grueso, qué delgado lo quieren este, yo en lo personal siento que según el maquillaje así debe ser el delineador no todo el mundo le gusta las alitas o el win le voy a decir cat eye le voy a decir win en este video porque no me gusta cómo son una alita palito no sé cómo ustedes le digan entonces, este no todo el mundo le gusta larga a otros le gusta corta pero sí, chicas definitivamente aprendan a delinearse el ojo porque el delineador y las pestañas lleva el maquillaje a otro nivel se ve totalmente diferente se ve más bonito este, como les digo obviamente según el look pero normalmente se ve muy bonito este es uno de los pasos aparte de las pestañas son, yo diría que las pestañas y el delineador es lo que más intimida pero no tengan miedo como les digo no hay reglas ese era un punto número uno el punto número dos es bien importante que lo tengan en mente lo dije también en el video de cómo aplicar las pestañas es la práctica hacia el maestro puede ser que tengan su día de suerte y vengan y se hagan la línea y pum, les quedó perfecto pero también pueden tener sus días malos porque yo los tengo también soy humana me equivoco ¿qué puedo hacer? a veces definitivamente esa línea no quiere no quiere y no cede y ok claro lo que ya no me pasa que antes sí me pasaba es que me dañaba el maquillaje entonces por eso les digo practiquen mucho para que el día que se vayan a maquillar para salir para un evento para lo que sea no se echen a perder el maquillaje y si creen que se podrían echar a perder el maquillaje entonces maquillesen con mucho tiempo de anticipación mientras que ustedes sellen bien esa base y con un setting spray el maquillaje les va a durar todo el día horas entonces pueden maquillarse horas antes para que tengan ese tiempo extra para delinearse el ojo o ponerse las pestañas entonces recuerden la práctica hace el maestro incluso recuerden el maquillaje si se lo ponen se lo pueden quitar ¿y qué? entonces antes de bañarse traten ahí de hacerse el delineador y pum se lo alinean y se bañan traten de hacerlo todos los días todos los días es algo que coge práctica yo llevo delineándome los ojos aproximadamente unos 6 años entonces este vas a notar que las técnicas cambian tu misma técnica a veces no la misma como les digo ahora esa técnica que les voy a enseñar casi nunca la hago ya ahora tal vez la aplique más para videos pero mi diario vivir diario solamente agarro delineador líquido y adiós entonces tienen que tener práctica y la tercera que es también bien importante el tercer punto que les voy a decir no se pongan nerviosas muchas veces nos ponemos nerviosos de que no sé si me va a quedar no sé o sea no van a morir es solo make up y si no les sirve se lo quitan y listo no pasó nada por eso les digo si van a salir háganlo con tiempo alícesen con tiempo por si creen que lo pueden llegar a dañar pero cuando ustedes agarren la brocha el delineador líquido lo que sea que usen no no se sientan nerviosas no se pongan no sé si puedes poder no me va a quedar no ustedes agarran el delineador y listen you you my bitch y vas a hacer todo lo que yo te diga como yo lo dije y se acabó entonces traten como les digo de ir seguras y pum darles ahora y darle no darles bueno darles a los ojos son dos este si eres principiante te aconsejo sí que tengas una base donde te puedas apoyar yo ya no uso bases o sea más bien me incomoda tener los brazos en algún lado siento que no me puedo mover entonces soy más ahí pero si ustedes tienen una base firme creo que les serviría bastante ok ahora les voy a enseñar más o menos qué herramientas vamos a utilizar qué delineadores cuáles hay va a ser muy rápido aunque suena bastante pero todos sabemos que hay varios tipos de delineador o por lo menos diferentes fórmulas que es la líquida la de gel y la que es un lápiz ahora cuál es el que yo les recomiendo a ustedes si están empezando yo les recomiendo que empiecen o por un delineador en gel empumadita de estos que vienen así o obviamente que empiecen por un delineador de lápiz o sea que es un lápiz prácticamente ¿por qué? porque el delineador líquido que es el que normalmente trae esta brochita que es como un pincel nada más es un poco más difícil de manipular si no tienes práctica te puede temblar en la mano y si lo punto lo pones ya fallaste ok los delineadores que vamos a utilizar entonces el delineador en gel yo tengo este de MAC pero realmente el que les recomiendo el que les recomiendo es este de Maybelline y este es en el tono Black is Black para ese delineador van a ocupar una brocha obviamente entonces si no quieren invertir en brochas cojan la brocha que sea más porque este delineador perdón que habla así pero este delineador de Maybelline trae esta brocha pero no les va a servir porque no es de ángulo es muy gruesa en cambio tienen que buscar en su colección es una de estas brochas que sea de ángulo la más pequeña que tengan la más pequeña que tengan es a la que les va a servir o si tienen una brocha pincel como esta esta es de MAC la 210 también les puede servir de hecho yo a veces cambio de brochas una o la otra porque a veces se me hace más con una y luego rellenar con otra o depende este delineador en lápiz cual yo recomiendo bueno el que yo voy a recomendar que es mi favorito que ya está que miren terrible no sé si tiene todavía mucho es este de Cavandy este es el mejor este es Tattoo Liner es el mejor lápiz en delineador que he conocido lo venden en Sephora vale 20 dólares pero también hay otros que pueden conseguir como este de NYX pero incluso no es ni tan barato porque este de NYX vale 12 de 99 también tengo este de Isense que es barato y también es muy bueno miren y tiene el aplicador de hecho parecido y delineador líquido bueno hay muchos verdad obvio este de farmacia yo recomiendo este de L'Oreal ya que este el aplicador que tiene es muy fácil de utilizar es como durito no es como brocha que se va por todo lado entonces es una creo que es un delineador con el que puedes empezar a alinearte el ojo bien bien sencillo de hecho con este fue el que yo empecé a delinearme los ojos cuando hace mucho tiempo pero ahora sin lugar a dudas mi favorito es este de Urban Decay 24 7 este lo tengo usando 5 años o 6 años casi que desde que empecé empecé con este entonces tengo más tiempo delineándome este porque después cambié a este de hecho este yo creo que si ustedes van a Sephora ya no lo consiguen tienen que ordenarlo por internet y no sé si es la misma presentación de hecho yo voy a la parte de Sephora donde dice como volver a comprar la lista de las cosas que ya he comprado y pongo volver a comprar y lo añado al carrito y me lo mandan no sé si todavía lo estén haciendo ok chicas entonces ya una vez que les dije eso vamos a empezar con el tutorial espero que de verdad les sirva y este nos vemos en un ratito backward cheers empiezo en el medio como para ir rompiendo el hielo entre la mano y el delineador y el ojo y empiezo en el medio o en la parte exterior solamente porque normalmente ahí va la línea más gruesa entonces si me voy un poquito para arriba o lado delgado o más gruesa eso no importa porque ya después como hacemos ahí la lita entonces así no lo echo a perder ok y ya después lo que yo trato de hacer es seguir mi línea natural mi línea natural del ojo de las pestañas con la parte más delgadita de la brocha cuando venimos a la lita vamos a ver un poquito de lado y lo que queremos es que la lita se vea como que sal natural de nuestro ojo entonces para usar el ángulo pueden usar o la brocha y la ponen desde el lado del extremo de su nariz hasta la ceja digamos y ahí ustedes más o menos ven el ángulo obviamente como les dije al principio es personal si lo quieren más parado o más hacia abajo pero normalmente este sería o otra forma muy fácil también es viendo las pestañitas de abajo como que salga de ahí la línea como que sea una línea natural que viene de tu línea de agua o de tu línea de las pestañas entonces que salga hacia arriba entonces vamos a coger más delineador y lo que vamos a hacer yo uso la puntita y normalmente pongo más presión donde empiezo y suelto pongo un poquito de presión y como que lo suelto como ustedes ponen presión y suelta ven claro esa quedó muy gruesa pero si me explico va pintando como menos entonces voy a ponerle más ahí está una media línea en lo que queda tampoco es que queda perfecta no se preocupen si no les queda perfecta porque después todo esto lo pueden corregir con el concealer o el corrector de ojeras entonces ya una vez que tenemos esa línea lo que vamos a hacer es pueden ir o rellenando los espacios ok sin pasarse de la línea como ir pintando podría decirse voy a jalarme aquí un poquito para que ustedes más o menos vean a lo que me refiero ir así llenando como el triángulo lo van cogiendo desde adentro y lo van llenando o si quieren de una vez ya cuando se les haga un poco más fácil pueden cogerlo desde la esquinita y lo jalan hacia su y después nada más lo van arreglando obviamente con este delineador en gel van a durar un poquito más pero está bien sean cuidadosos al principio para que no lo dañen prácticamente ahí lo tengo tampoco traten de corregirlo mucho 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 porque ahí es también cuando lo echamos a perder entonces una vez que lo tengo ahí ven que aquí hay como un espacio lo trato de rellenar ahí es cuando pueden hacer tienen otra opción pueden coger o el lápiz el delineador del lápiz y pasarlo por encima para que se vea más negro le pueden poner sombra también con la sombra tienen que tener cuidado porque el aplicador es más grueso que este o pueden coger el delineador líquido que este y de paso practican también y ponen más negro ese delineador y nada más van a remarcar lo que ya hicieron si quieren lo pueden hacer con el delineador líquido lo ven o pueden coger el lápiz si se les hace más fácil con el lápiz como ustedes se sientan más cómodos y repasan esa línea a mí me gusta más utilizar el delineador dependerlo ustedes van a querer su línea más delgada o más gruesa como quieran en este caso la estoy haciendo más gruesa nada más para que ustedes puedan ver mejor como para que se marque mejor y lo puedan notar más ok entonces una vez que tienen el ojo así esta parte la pueden corregir con concealer o la pueden corregir con base deje el concealer olvidado en este caso como yo no me he pintado el resto de la cara prefiero ponerme concealer si ya me he pintado la cara y me estoy haciendo los ojos prefiero ponerme base porque normalmente el concealer tiende a quedar un poco más claro que la base entonces se puede notar ahí como un rayito claro entonces no queremos eso y aquí nada más con otra brochita que sea en forma este con ángulo que tenga un ángulo vamos a tratar de poner esto aquí así para que quede esa línea perfecta se vea como bien punteguda sería la palabra y también para corregir todo lo que nos movimos ok chicas si ustedes definitivamente creen que no pueden que no pudieron que es demasiado o sea como o sea no no pude punto entonces aquí viene el otro consejito que les voy a dar normalmente pueden agarrar el tape o cualquier cosa que tengan en la mesa que sea que sea recta y lo pueden lo tienen solamente que si no es tape lo tienen que ajustar bien a su ojo para que no se les vaya a levantar y si es tape les recomiendo que hagan esto antes de maquillarse sino también tienen que retocarse un poco la base y lo que van a hacer es lo mismo donde sacaron este ángulo que van a sacar este mismo en lugar de ustedes hacer como un ángulo imaginario van a ponerse el tape en esa parte que sería como debajo de sus pestañas otro consejo normalmente cuando agarran tape póngaselo primero en la mano una vez y lo jalan para que no quede toda la goma y después les vaya a doler a la hora que se lo arranquen entonces este se lo tratan de poner justamente debajo de las pestañas y el ángulo que ustedes más o menos quieren o el ángulo que ya hicieron en este digamos obviamente que queda igual o lo más parecido posible ahí ustedes más o menos déjenme ver vamos a ver yo creo que iba a estar bien y con el delineador en gel igual cuando coge la brocha yo hago lo mismo empiezo en el medio del ojo esta es otra cosa yo normalmente a veces cierro el ojo pero no es bueno que lo cierren ya tengo la maña pero no es bueno que lo cierren créanme aunque uno cree que por cerrarlo va a ser más fácil normalmente para este ojo también me gusta en este caso usar el pincel porque tiene menos pelitos digamos entonces es más fácil como es menos posibilidad de que dañes el delineador pero ven ahora aquí igual vamos a poner un poco más de presión y no tanta a la hora de que lo hacen hacia allá arriba si ustedes ven ya ahí tienen la línea entonces esa línea igual tienen dos opciones o la jalan desde arriba hasta el ojo o la van rellenando poco a poco yo les aconsejo que pierdan el miedo y la jalen lo más que pueda ahí como que más o menos lo hice entonces ya ahí puedo ir rellenando y remarcando nada más ven aquí pueden hacerlo un poco más sin cuidado pueden cambiar la brocha más grande y ya ahí si lo pueden rellenar con menos cuidado porque igual ahí está el take es como cuando nos ponemos la sombra no me gusta cerrarlo porque pueden perder el ángulo pero si no tienen ese mal hábito no lo agarren de cerrar el ojo ok entonces si ustedes quitan esto si no se sienten muy seguras no se lo quiten y ahí van a quitar el tape y le van a quedar la línea ahora es probable que les pase esto ven que la línea esta quedó más larga porque fue más fina entonces ahí es cuando tienen que agarrar el delineador el lápiz y tratar de ponerla igual ya sea o esta este tratarla de jalar más o como ven poner esta un poquitito más gruesa y ahí con concealer porque ven que ya hice ahí una línea doble nada más lo corrí no chicas yo creo que se quedó bien ya lo que pasa es que como en este tengo el concealer da la impresión de que esta está más larga pero así es también voy a terminar no me resta la cara para terminar el video ya regreso y bueno chicas eso es todo por el día de hoy espero que de verdad este video les haya servido recuerden si les gustó denle un like y si les encantó por favor suscríbanse a mi canal espero que de verdad les sirva a mi me sirvió mucho nada más practiquen 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 y nos estamos viendo más videos nos vemos así